Te toma mi dirección Tiene tu negado y me dejamos en la casa Ya te monta tu y cuenta de la bonanza Y de interés para no perder nada a la casa Y como siempre aquí pasa lo que pasa Puede para una pib Exilación, repita desde el pib Yo no soy la fuerza y me voy a vivir Te dejo y pasito por mi muero de otro giro Prende la pib Y de la pib Exilación, repita desde el pib Yo no sé cómo ni me lo estoy a vestir Queda despacito pa' que tú vayas a morir Y tú vayas a morir Quiero que la madre le voy a salir contigo hoy todos los días Que tú te quedas, 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 quedas mías Si quieres te lo pidas ¿Por qué? Así que yo me llamo aquí, me gustamos hasta la tarde Aún nos perdonamos una risa Las baterías y las ramas en el cubo de todo Y ya estamos besándonos en su camisa Te verde 머리, no me lo estoy No me lo estoy Yo me lo dedoo Nos está esperando y no me lo traigo Terrible una falsa telegu Prest Dame gente pat serial control Y me lo웠a, quedas, 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 quedas comis Me voy a dar la pasita porque no eres el novi Me voy a dar la pasada de la vida a mí Si la sabes que te parece de ti Me voy a hacer la policía que te voy a vivir Me voy a dar la pasita porque no eres el novi Mamacita, con la bonita Tú estás en cara pero nunca estás en cara Un frío en tierra, con la gente que te decía Me voy a dar la pasita porque no eres el novi Me voy a dar la pasita porque no eres el novi No puedes decir que no eres el novi No puedes decir que no eres el novi Me voy a dar la pasita porque no eres el novi Mírame tu cara de Landsat Mírame tu cara de allí Si la besita de las cosas Entre nonches ystyle, hemos de dios Imagina aquella Bron, fe, trole de era Un nariz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!